La primera enfermedad del mundo data desde hace 5.000 años. Siempre fue un virus que tiene capacidad de saltar de un animal a un ser humano. El Ecuador podría en algún punto a través de estas poblaciones indígenas encontrar un virus que infecta al ser humano. Se han descrito 200 síntomas relacionados al COVID. Y de estos, unos duran años. Y por eso es que la depresión y la ansiedad han incrementado de forma dramática. Siempre hubo agendas malignas. Son estas unas las que causan cáncer. Antes no llegabas a los 50 años. No te morías de cáncer o te morías de diarrea a los 20. El día de hoy conversaremos con el Dr. Esteban Ortiz. Un experto en epidemiología. Cuya investigación sobre la pandemia del COVID-19 ha iluminado aspectos cruciales de esta crisis global. Nos adentraremos en cómo el virus ha transformado nuestra sociedad. Los retos científicos y médicos que se han presentado. Y las lecciones aprendidas que podrían prepararnos para futuras pandemias. Esta conversación promete desafiar su comprensión del COVID-19. Y ofrecer una visión profunda basada en evidencia sobre sus efectos y manejo. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora amigos con ustedes el Dr. Esteban Ortiz. Cuando yo me gradué de la Universidad de Médicos siempre quise irme a estudiar a Canadá y me fui. Y quería hacer mi posgrado y quería ser especialista. Seguir la línea que todos en recomienda seguimos. Pero ahí me di cuenta que se me abrió el mundo de la investigación. Y después se me abrió el mundo de la salud pública. Pero en el Ecuador era mal visto. Mis amigos me decían, oye vas a morirte de hambre. No hagas esto. No seas un médico de escritorio. Ni siquiera tocas pacientes. No puedes curar. Entonces dije, no. Me interesa mucho el tema. Y empecé a enfocarme en la salud pública. De forma un poquito no académica. Porque no tenía un título que me respalde. Es decir, hacía ciencia. Hacía academia. Pero no tenía un título de salud pública. Y pues ahí empecé a enfocarme en esto de la salud pública. Pero inmediatamente cuando entré al contexto internacional de Canadá y del Reino Unido. Me di cuenta que la salud pública no puede limitarse a la salud pública de un país. Sino a la salud global. Y ahí es cuando empieza el tema de las pandemias. Y el tema de la importancia que tiene la educación para evitar futuras pandemias. Y crisis sanitarias. Y claro, cuando yo estudié salud global y salud pública en el 2018. Hablábamos de pandemias. Entonces yo decía, oye, esta es una bomba de tiempo. Y cuando llegaron las noticias en 2019, diciembre. Ahí fue que yo me metí. Dije, claro, este tema de las pandemias va a ser porque va a ser. Y tal vez por eso se me abrió la oportunidad de entrar a un área comunicacional. Que muy pocos médicos lo exploraban. Que era Twitter en ese entonces. Y hablar de una futura pandemia que no se veía en aquel entonces. Y que Bill Gates la vio cinco años atrás. Tal vez yo la vi meses atrás de lo que ya iba a ser. Y pues de ahí todo es historia, ¿no? Claro. Y esta charla te alimenta una narrativa un poco conspiranoica también, ¿no? Hay gente que dice que... Ya vamos a hablar un poco sobre realmente qué es una vacuna del COVID. Correcto, correcto. Pero hay muchas personas que piensan que nos están manipulando. Que hay chips, que es una mentira. Que Bill Gates creó el virus. Tal cosa. Pero cuando yo escucho esto, siempre lo que hago es justo acudir al método científico. Como conversábamos hace un rato. Y decía, bueno, ¿cada cuánto pasan las pandemias, por ejemplo? O sea, hay algunos datos mucho antes de que empecemos a especular sobre... Oye, esto es como tiene una agenda maligna, conspiranoica detrás. Vamos a la historia, veamos qué es lo que pasó, ¿no? Entonces supongo que ahí es cuando tú también empiezas a investigar ya de fondo, ¿no? El tema de las pandemias. De fondo y me lancé un tuit en diciembre del 2019, en el cual yo puse, ¿será que el 2020 es año de pandemia? Porque si te fijas, 1720, 1820, 1920 y 2020 fueron años de pandemia. Pero yo en el 2019 dije, ¿será esto un año de pandemia? Pero claro, era esta sincronicidad o este periodo cíclico que seguramente te habrá conversado el Teo cuando estuvo aquí, que hablaba que no sabemos cuándo va a irrupcionar el Cotopaxi, pero lo hará en algún punto de la vida. Entonces lo mismo era el tema de las pandemias. En algún punto explotará y pues nos lo explotó a nosotros, a nuestra generación. Y mira tú que Bill Gates, yo creo que es un médico frustrado, él pues se metió en este tema desde hace mucho tiempo. Él es uno de los mayores financiistas de la salud pública y ha hecho muchísimo. Financiaba o financia más que todos los países del mundo, más que la Organización Mundial de la Salud. La Bill and Melinda Gates Foundation financia salud pública en muchas áreas, específicamente en África, porque son los que más problema tienen. Y por eso es que él es una persona muy capacitada en hablar de este tema. Claro, y es súper interesante porque yo entiendo que muchas personas, no solo visionarias, sino que estaban entendiendo esta dinámica de lo que estaba pasando el COVID antes de que llegue a Ecuador. Ya sabían que iba a venir. Entonces, por ahí, ¿cuándo tu cerebro hizo clic y dijo estamos tarde? O sea, hay que ponernos en bombas, se viene por acá. Claro, lo primero fue cuando yo escribí un ensayo en el 2019 sobre virus que tienen capacidad de mutar y de saltar de un reservorio animal a un ser humano. De ahí inmediatamente mi plan de tesis en aquel entonces fue los grupos indígenas en aislamiento voluntario que hay en el Ecuador, Taguera y Taromenani. Me encanta muchísimo el tema y aquí en el Ecuador se come carne de monte. Entonces, en Pompeya, en este mercado, en el oriente, la gente come guanta, huatusa. Entonces, yo dije, oye, ese es un vínculo para un salto viral. El Ecuador podría en algún punto, a través de estas poblaciones indígenas, eventualmente encontrar un virus que infecta al ser humano. Entonces, cuando yo leía esto y decía, qué interesante, mira, hay que estudiar las pandemias, han sido un problema. Hice un poquito de memoria del 2009, pandemia de influencia. Entonces, dije, esto está aquí. O sea, esto está aquí y simplemente no le hemos dado el rol mediático que esto necesita y que amerita. Entonces, cuando llegó la primera noticia, mueren tres pacientes de forma extraña en China y de una forma respiratoria, pero no se sabe qué tienen. Dije, puede ser. Ahí es el problema. Y claro, cuando la gente todavía nos alarmaba, yo ya estaba diciendo, uff, esto puede llegar a ser grave. Y claro, a la final eso hizo que yo me enfoque muy claramente desde el inicio en que esto va a ser una pandemia, pongámonos pilas todos. Y claro, en ese entonces mucho menos seguidores, pero hubo mucha resistencia inclusive en los colegas. Deja de hacer asustar a la gente. Tú no sabes de esto nuevamente, no eres infectólogo. Nosotros los infectólogos vemos esto. Y claro, ahí es el romper el paradigma. Tú tratas un paciente, pero si yo tomo una medida de salud pública, evito que una población entera pueda morir. Entonces, y yo le veo más bien cuando me dicen, ah, tú no ves pacientes. Le digo, nosotros salvamos miles de pacientes a la vez. Un cinturón de seguridad a través de una política pública reduce la mortalidad en miles o millones de pacientes. Un doctor que opera una fractura por un accidente de tránsito salva un paciente a la vez. Los dos son importantes, pero yo creo que la salud pública nunca tuvo ese tal vez gestor o ese paladín que al menos en el Ecuador le ponga como que es cool ser salubrista y la salud pública es súper importante. Entonces, por ahí fue que dije, por ahí es. ¿Cuándo el discurso de tus colegas empieza a cambiar? Porque estamos hablando de que tú publicas esto mucho antes, en 2019. Muchísimo antes. Lees la noticia en diciembre, me parece que era el 2019. Y realmente en marzo es que explota acá y llega el primer caso, ¿no? En este periodo del primer trimestre del año, supongo que ahí la gente empezó a... En el primer trimestre, en febrero 6, me invitaron a Telamazonas a dar una entrevista con Yaneri Nostrosa de esta enfermedad rara que parece que se aproxima al país. Fue una entrevista súper buena para mí desde el punto de vista comunicacional. Es decir, me fue bien y la gente lo vio. Noticiero, digamos, triple A en la mañana, en la sierra. Tal vez mucha gente lo vio. Inmediatamente muchos colegas como que, oye, estamos cansados. No quiero decir ni mayoría ni minoría porque no es una muestra representativa, pero muchos colegas que de repente me empezaron a escribir, oye, ya deja de asustar a la gente. ¿Qué es lo que buscas? ¿Quieres llamar la atención? ¿Quieres volverte un influencer? Ya basta. Y yo le decía, esto es importante. Entonces, claro, para mí fue muy chistoso y muy grato, ¿no? Porque la vida siempre acomoda. A mí la gente me dice, de forma a veces un poco despectiva, me dice, gracias a la pandemia te hiciste famoso. Y yo le digo, gracias a mi trabajo de 20 años, que lo puse en práctica en la pandemia, tal vez logré estar donde estaba. Entonces, cuatro o cinco meses después de ya haber iniciado la pandemia, ya haber yo posicionado mucho de este concepto en redes sociales y en mis publicaciones científicas, porque fui el primero en el Ecuador que publicó un trabajo epidemiológico sobre COVID. Veía a los colegas tratando de hacer lo mismo. Entonces empezaron a meterse a comunicar. Los mismos que me criticaban que por qué un médico tiene que hablar a través de una cámara, de un celular, empezaron a hacerlo, ¿no? Entonces digo, y lo empezaron a hacer y claro, yo ya con mucho más experiencia decía, hasta lo hacen mal, pero lo pueden hacer. Así que todos bienvenidos. Y claro, y con muchos colegas hubo roces de parte de ellos, más hacia mí. Y años después he recibido disculpas de ellos. Me dicen, oye, Esteban, discúlpame. A veces tome una postura equivocada. Y yo, oye, chévere por aceptar. Y así es la vida, ¿no? Entonces uno tiene que, como dices, seguir caminando fuerte. Y pues si es que tú estás convencido de algo, pues dale, ese es el camino. Claro, porque justo conversábamos antes del podcast, ¿no? Más bien la pandemia lo que aceleró es cómo funciona la sociedad respecto a las redes sociales. Se volvió probablemente el canal más importante de información, incluso relegando un poquito la tele. Porque sin tener qué hacer, encerrados en casa, todo el mundo acudía a las redes sociales, ¿no? Que YouTube, TikTok, Facebook. Entonces más bien, yo creo que la suerte, como dicen, es cuando se encuentra la oportunidad con la experiencia, ¿no? Y el esfuerzo, claro, totalmente. Exacto. Entonces más bien fue eso. Y estuviste posicionado para que las cosas te vuelvan un referente en esto, ¿no? Sí, sabes que fue súper interesante. Hicimos 900 segmentos. Y es un récord mundial. Es un récord Guinness. Pero lamentablemente no lo pude obtener. Yo apliqué al récord Guinness porque dije, es el segmento de salud enfocado a una enfermedad que más tiempo ha durado en la televisión. Y claro, me dijeron de Guinness, me dijeron, tiene que ser rompible el récord para que pueda ser valorado como un récord. Y claro, una pandemia no va a volverse a repetir en esas condiciones. Entonces por ahí no fue, ¿no? Pero claro, lo hice a manera de un reto. Salía a un trabajo científico, lo leía y lo divulgaba. Entonces, claro, en un punto hablábamos de la vacuna, cómo prevenir. Y empecé. Y claro, había tanto trabajo que hacer. Dormía tan poco tiempo que algunos de mis videos en Facebook, muy poco elaborados, los hacía en mi casa, con lo que tenía yo muy, hasta cierto punto, digamos, lego en la parte comunicacional. Veía un video en mi Facebook que tenía, ni siquiera el mío, sino lo habían subido en otras páginas, un millón de views. Un video de, por ejemplo, el tipo de mascarilla, que en ese entonces yo lo hice. Y digo, oye, creo que estoy perdiendo oportunidad. Aquí hubiese podido explotar en YouTube. Yo creo que si es que yo me ponía a comunicar tan rápido como lo hice en la televisión en YouTube, en ese entonces, yo hubiese tenido, yo creo que ya 100 mil seguidores suave en YouTube, subiendo videos, pero nuevamente había que investigar, había que ayudar a la comunidad y había que divulgar. Y entre eso se me iban 20 horas al día, durante casi dos años. Recorriendo, justo regresando más bien al tema de tu libro, a ver, para mí el mejor contra argumento a todas estas personas que dicen que el COVID es básicamente un arma biológica por un grupo privilegiado en este planeta, es justo, la historia, ¿no? Entiendo que el mejor ejemplo, el más cercano es la gripe española. Correcto. En el año 1918. Correcto. Pero de ahí hay muchos eventos antes, ¿no? Y no había esta tecnología, no había redes sociales, no había agendas malignas. Simplemente es la naturaleza haciendo lo suyo, ¿no? Autoregulándose hasta cierto punto. Claro, y es consecuencia de la naturaleza. Mira tú que... Pero a pesar de esto siempre hubo agendas malignas. Si tú te pones a ver la historia, fue chistoso porque en la época de la vacuna contra la viruela y cuando Jenner, el científico que descubrió que las mujeres lecheras, las que, digamos, extraen la leche de las vacas, tenían sus manos un poquito afectadas por la viruela, bastantes cicatrices, pero su cara era muy terza y muy bonita. En época de viruela, una enfermedad que la varicela es uno, la viruela es cien. Es decir, tu cara era básicamente un empedrados y muy mortal. Entonces él dijo, oye, hay una relación entre las ordeñadoras y la viruela. Hicieron este proceso de variolización. Sacaban una costra pustulosa de una de estas personas infectadas, la inoculaban en otro, en este caso el hijo del científico, y no le dio viruela. Y de ahí se creó, pues, en 1700, 1800, esta campaña mundial, la más grande de la historia de vacunación, donde vinieron desde España a vacunar a toda la región. Y por eso se llama vacuna, porque viene de la parte de la vaca. Y ahí habían panfletos que decían, es chistoso ver, por ahí te lo puedo pasar, donde habían panfletos con gente caricaturizada. Bueno, tú me entiendes. Con esta adición de la vacuna en su cuerpo. Es decir, les hacían monstruos con cachos. Si usted se pone esto, se va a transformar en esto. Y a la final redujo la mortalidad por viruela de forma altísima. Entonces desde ahí hay, y claro, las pandemias son cíclicas. La primera enfermedad del mundo, descrita históricamente, se data desde hace 5,000 años, cuando el contacto entre el animal silvestre y el cazador, hace que la sangre del animal, los aerosoles, las deces, la orina, ponga en contacto con virus que solamente atacaban animales y eventualmente saltó al ser humano. Y de esos hay miles de ejemplos. El VIH, una enfermedad de salto zoonótico, se dice por transmisión sexual zoofílica entre animales simios y un ser humano. Múltiples casos de influenza. Los mismos coronavirus. No sé si te acuerdas del famoso MERS, que era un coronavirus de los camellos, mucho más mortal y por eso también nos hizo pandemia. Y claro, el SARS-CoV-2 simplemente fue, era el resultado de lo que tenía que pasar. Estás en un mundo donde un país, que en este caso China, simplemente agrupó los factores de riesgo necesarios para que se dé. Porque el Ecuador agrupa el hecho de que comamos carne de monte y que alguien pueda cazar iguanas, huatusas y demás. Pero no aglomera los mercados húmedos, la población extremadamente alta, la densidad poblacional, los mercados de pieles, la venta de animales silvestres. Entonces todo esto en estos mercados hace que salte el virus. Imagínate tú, ni siquiera te imagines, imagínate oler un cuarto cerrado que contenga 300, 400 animales enjaulados, vivos, algunos muriéndose, otros muertos. Ese olor de estar en ese cuarto encerrado contiene microorganismos, entre esos unos coronavirus. Y el cuidador de ese lugar lo respira constantemente y no se enferma. Hasta que en algún punto el virus dice como que, oye, no me morí ahorita, voy a evolucionar. Y lo evolucionó. Entonces se logró replicar. Esta persona le pasa a su familia, a su familia, a sus amigos, sus amigos viajan en avión. Pandemia. Y esto puede volver a pasar en cualquier momento, aunque la gente y los conspiranoicos piensen que no. Cualquier pandemia está a la vuelta de la esquina. Claro. Y de hecho creo que es cada vez más probable, acudiendo a simplemente cómo funciona el mundo, la globalización y cómo está todo hiperconectado. Es un problema bastante grave. Ahora, regresando así a la línea del tiempo del COVID. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo cuando tuviste el primer caso? ¿Qué debo acá? Fue chistoso porque, a ver, ya hablábamos de pandemia. Un amigo mío vino al Ecuador en épocas justamente, a ver, una amiga mía de mi programa de salud pública vino al Ecuador porque yo la invité. Esa otra parte es una cuña que me robo de tu espacio. Siempre cuando uno viaje trate de invitar a la gente al país. Entonces yo la invitaba, vino la gente, vino con su papá y se hablaba de esta enfermedad. Todavía no se declaraba pandemia. Eso se declaró el 11 de marzo. Eso llegó en febrero 20. Y en febrero 27 estábamos en el teleférico. Ya hablaba de COVID. Yo ya tenía hasta cierto punto una penetración en redes sociales. Pero llegó el primer caso y yo estaba en el teleférico. Sabías que iba a llegar antes de que esté el caso. Claro, o sea, para mí el caso del paciente de China fue ya un caso de COVID. Y el paciente llegó a inicios de febrero y se murió por COVID. Y en ese entonces el Ministerio de Salud dijo que no era COVID. Y sí era COVID. Era clarísimo. El caso más claro de COVID que pudimos tener era el caso del paciente chino. Sino que salió la prueba negativa dos semanas después de que el paciente estaba en el hospital. Hoy sabemos que dos semanas después del virus ya desaparece de tu cuerpo. Pero la enfermedad sigue. Entonces, en ese entonces estábamos en el teleférico. Yo de medio de guía turístico. Y me llega el celular que llegue el primer caso confirmado. Y yo sin señal en el teleférico. Digo, tengo que comunicar esto. Entonces, me puse en el teléfono. Hice mi primer video como que medio en vivo. Le pedí el internet al café que hay ahí en el teleférico. Y subí el video diciendo, vean, tranquilos. Llegó el primer caso. Es de esto, es de esto. Los síntomas son estos. Cuídense de esta forma. Y ese video ese día tuvo mucha réplica. Ahí siempre digo, le agradezco a Martín Galarza, Audi. Que él cogió y dijo, ah, miren, háganle en caso a este doctor. Él sabe lo que dice. Y posteó mi video. Entonces, claro, ese día fue como que gané seis mil, siete mil, ocho mil seguidores de una sola. Pero fue el día que llegó. Y ya pues de ahí en adelante el resto ya fue historia. Y yo siempre seguí por la misma línea. Es decir, nunca dudé, nunca paré. Y nunca me hice y tampoco como que caso o nunca logré achicarme en relación a los comentarios negativos políticos que tenía. Porque en ese entonces inclusive el gobierno me, yo me le resultaba incómodo. Porque yo salí a hablar, por ejemplo, no había un tomógrafo. Me acuerdo clarito en el Eugenio Espejo, el tomógrafo no valía. Y yo decía, si no vale el tomógrafo, que es un instrumento vital para diagnosticar COVID. En aquel entonces, ¿cómo vamos a hablar que no hay un caso de COVID en el Ecuador? Entonces ya el gobierno se ponía, me ponía unas miradas por ahí. Me llamaban. Después, pues a la final hubo un cambio. Yo, y más bien creo que ahí felicito en aquel entonces de un gobierno al cual yo le fui muy crítico en ese entonces, me invitó, me dijo, mira, tú parece que sabes, ven, ayúdanos en lo que se pueda. Que no fue mucho en aquel entonces, ya cuando había mucho daño en la, ya estaba tomada la decisión, ya estábamos en cuarentena. Pero pues al menos se logró tener ese acercamiento con algunos políticos en aquel entonces, ¿no? O sea, tú llegaste a tener influencia en la política pública. La verdad es que sí. Y me gusta decir, no sé si ustedes se acuerdan, los mensajes que llegaban al celular en ese entonces, lávate las manos. Yo le dije en ese entonces a la ex ministra de gobierno y a las autoridades, en ese caso, ahí lo conocí también al ex vicepresidente Otto. Que, claro, una cosa es ver lo que ves en la televisión y otra cosa es ver lidiando a gente con un problema, ¿no? Él lo supieron manejar muy bien. Le dije, miren, manden estos mensajes a la gente diciendo, lávese las manos a todo el Ecuador porque es un solo, yo no sé cómo funciona, es un solo botón. Mándales a todos información sobre COVID. Y eso me hicieron caso y pues a la final empezaron a mandar información por ahí. De ahí he tenido algunas otras influencias sobre la vacunación en niños en algún punto. La normativa internacional todavía no recomendaba vacunas de niños, pero aquí en el Ecuador los niños ya se estaban muriendo. Le llamé a la ministra de aquel entonces, conversamos un ratito y le dije, cambia eso, saca la normativa. Acepta que niños al menos de tres años para arriba se vacunen. No, pero es que no hay evidencia. Funcionan las vacunas, solo sacan. Entonces logramos influir positivamente en algunas cosas, ¿no? Que son tal vez decisiones que con toda la información que tenemos ahora, tal vez fueron desaciertos, cosas que pudimos haber mejorado. Porque obviamente ahora han pasado cuatro años. Estoy seguro que la información que tenemos es abrumadora en relación a lo que había ahí. Que fueron como decisiones un poco equivocadas que se tomaron entonces simplemente porque no teníamos información. Y una de las más equivocadas creo que fue, y de ahí mea culpa de los médicos, fue al inicio de la pandemia nos enfocamos en que no compren mascarilla, dejen que la mascarilla sea para los médicos que atienden a los hospitales. No sé si te acuerdas de esa etapa. Ah, que no, 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 no me acuerdo. Hubo una etapa en como que no salgan corriendo a desabastecer las mascarillas del Ecuador porque el médico que esté en los hospitales necesita. Lo mismo que el papel higiénico. Lo mismo que el papel higiénico, que no le vea la relación. Pero en ese entonces hubiésemos podido mandar un mensaje más potente y decir, háganse mascarillas aunque sea con pañuelos, pero hagan algo diferente. No estábamos muy claros en la transmisión por aerosoles. Y claro, el médico científico es muy conservador. Y eso a veces nos limita porque es que no hay evidencia. Entonces puede ser muy lógico, pero como no hay evidencia no lo hago porque siento que la evidencia me respalda. Entonces, claro, ahora en ese entonces me tocó luchar con alcaldes. Ahí tuve acercamientos porque lavaban las calles, hacían los famosos de estos de lavar las fundas. O sea, fue una locura, ¿no? Vivir la pandemia fue un tema que me acercó muchísimo. Yo tengo una lista. Yo creo que a 100 estrellas de la farándula politiquera y artística nacional me escribieron por internet. Oye, estoy con COVID, ayúdame. Yo a todos les ayudé. Claro, nunca cobrándoles nada. Más bien un agradecimiento por la confianza que me pusieron. Y yo siempre me caractericé por eso. Si es que me preguntaban y lo puedo responder, pues te ayudo en lo que se pueda, ¿no? Hay muchas empresas que quebraron, pero otras hicieron fortunas. Total. Completamente por demanda de ciertos insumos. Que ahora con la información que tenemos, ¿qué tipo de insumos crees tú que eran pensamiento mágico? Es decir, al final del día, basado en la ciencia, no ayudaban a protegernos del COVID. A ver, bueno, lo primero yo creo que, a ver, es chistoso porque en una de estas hay una cierta influencia personal, digamos, con la empresa de mi esposa. Y en ese entonces una empresa grande estaba muy mal porque, claro, se cayó toda la producción de todo el Ecuador, de todo. Y ella tiene una planta de producción de metales y de dar servicios, digamos, de mantenimiento a cocinas industriales, a hospitales y demás. Entonces yo le decía, miren, en ese entonces, claro, la gente empezó a usar estas alfombritas de metal que se ponían afuera de los edificios. Entonces, no sé si te acuerdas que uno pisaba y tenía que lavarse los pies. Y yo le decía, mira, en ese entonces no se transmite por ahí el virus, pero es una buena táctica como para que tu casa esté limpia. Es decir, uno viene de la calle pisando todo y ¿por qué no? Entonces le dije, lánzate a hacer esto. Pero inmediatamente dije, no es tan útil, entonces hagamos lavamanos portátiles. Se hicieron lavamanos. O sea, hay algunas cosas que se hicieron, pero claro, de las cosas más inútiles que creo que podemos hablar. Una son estos túneles de desinfección que fueron muy inútiles para el COVID. La otra fueron las mamparas de acrílico que a veces ponían aquí en el banco. Es decir, yo estoy aquí, tú estás allá, voy a poner una mampara de acrílico, nos vemos. Pero hay una barrera entre los dos. Pero claro, la barrera del aerosol supera cualquier paredcita que está hasta aquí. Entonces hubieron de esas muchísimas, ¿no? El uso de... Por ejemplo, las de los taxis, esas, ¿qué tal? No servían para... O sea, el taxi, esas barreras, claro, no servían en ese entonces. Creo que sirven más para evitar que te roben. Pero yo creo que ahí el mensaje era, abran las ventanas. Eso era mucho más útil. Y la gente, todavía a veces veo gente manejando con mascarilla. Y es como que hay cosas, digo, ponte la mascarilla súper útil. Pero hay cosas, trotar con mascarilla. Hoy les veo en las 15K, vi gente trotando con mascarilla. Y todavía le digo como que estuvo bien. Esto ya pasó, ya deja nomás, no necesitas usar mascarilla. Entonces hubo muchas cosas que fueron inútiles. Entre ellas, inclusive la tomada de temperatura en los centros comerciales. Que ellos hicieron un boom. El importador de termómetros digitales vendió todo lo que quieras en el mundo. Era muy inútil. Porque el momento en que tú estás con fiebre, estás enfermo. Y si estás enfermo, no sales al mall. Entonces no vas a entrar con fiebre, con 40 de temperatura a comprar algo. Entonces entraba, ¿quién? El asintomático o entraba el que está en etapa de cruda multiplicación viral. Entonces a ese no le detectabas. Y en la falsa sensación de seguridad es, ah, no estás con fiebre. Entonces entra y toso a todo mundo. Y pues básicamente son una de las tantas cosas. Las pruebas de anticuerpo que nos hacíamos y nos pinchábamos en aquel entonces. Y útiles para detectar exposición previa a la llegada de las vacunas. Hoy casi no tienen importancia. Y hubo muchísimo mercado al respecto. Y no prevenían contagio. Porque si te salía positivo el anticuerpo, habías infectado a medio mundo dos semanas antes, ¿no? O sea, la tasa de... No sé cómo describirlo, pero... ¿Cómo podrías evaluar estas pruebas? O sea, ¿valías de anticuerpo? Sí, sí, las de que te pinchabas. Claro, para detectar anticuerpo, por ejemplo, IgG. Hay pruebas que tenían 90% de sensibilidad y especificidad. Pero clínicamente cuando una persona desarrolla anticuerpos es porque tuvo al menos dos a tres semanas posinfección para desarrollar anticuerpos. Y los IgM, que son los anticuerpos agudos, necesitas mínimo siete a diez días para crearlos. Entonces, si a mí me pinchas y me sale negativo, en ese entonces... Ah, no tengo la prueba. Mira, porque la gente se pinchaba. No tengo COVID porque me sale negativa la prueba de anticuerpos. Eras el más peligroso porque tenías síntomas, validabas falsamente que no tenías la enfermedad porque te salían negativos los anticuerpos y te ibas de fiesta a todo lado. Entonces, hubo ahí un despelote. Ese es un tema comunicacional que lo aprendimos también después de la comunidad científica y no lograba dar el mensaje. Y claro, era lo único que había. Hasta cierto punto en ese entonces, acuérdate, eran 21 días de aislamiento. Ah, no. Entonces, si estás con síntomas, te sales de IgM, te aislabas un mes por poco. Entonces, algo habrá hecho. Pero, pues, hemos aprendido muchísimo. Nosotros, creo que como política pública todavía no hemos aprendido, ¿no? ¿Los trajes de bioseguridad? Inútiles en general. En la mayoría inútiles, a menos que realmente manejes cadáveres o manejes tal vez una terapia intensiva. Pero más riesgo te daba. Yo veía a la gente... Ah, los guantes. Otro. Los guantes que te vendían el pan y te daban el vuelto. El guante totalmente sucio. No te lo... No te lavas el guante. Entonces, ese guante sucio hecho pedazos. Era un modo de transmisión de otras enfermedades. Los trajes de estos hazmat que le decimos. Útiles. Por ejemplo, tal vez en mi práctica profesional hicimos mucha visita a campo. Mucha extracción de sangre y secreciones. Y cuando tú hacías el PCR generaba destornudo abrupto del paciente. Entonces, en ese caso sí protegían. Más que nada para secreciones. Pero la gente que no sabía tuviera en la calle gente con trajes de estos. Y después llegaban a la casa y se lo sacaban todo mal. Y con esas manos se rascaban el ojo. Por ahí podía haber más riesgo, ¿no? Claro. Más bien... Sí, como dices tú. Tal vez se promediaba a que no funcionaba. A que no funcionaba. Totalmente. Claro. Completamente. Ahora, en cuestión de líquidos. Es decir, mucha gente utilizaba el alcohol. Mucha gente se lavaba las manos. En el manejo de este tipo de líquidos. ¿Qué es lo que funciona y qué es lo que no? Yo creo que el agua corriente es un excelente método para limpiarse las manos y limpiar las superficies. Mira tú que el agua corriente inclusive reduce el riesgo de infección en los alimentos quirúrgicos. Con el agua corriente te refieres a agua de las aves. O sea, si tú te lavas las manos bien con agua y jabón, tus manos están bastante limpias como para que te generen algún tipo de infección. De ahí venían el alcohol y los alcohol en gel. Aquí también hubo algunos videos, algunos contenidos que hicimos porque la gente me preguntaba, ¿compro alcohol gel o solo alcohol? Entonces yo les explicaba la diferencia, que me tocó hacer pruebas en la casa y revisar. El alcohol, claro, se te evapora muy rápido. En algunos casos puede ser que esa evaporación tan rápida no logre el efecto a más largo tiempo. En cambio, el alcohol en gel, al ser en gel, se queda más tiempo en contacto con la superficie y se evaporaba más rápido. ¿Qué funciona? Eso sí funciona. Y el alcohol creo yo y esperaría que siga siendo uno de esos instrumentos que todos por ahí llevan en el carro, en la mochilita. Vas a comer algo, dos, tres, cuatro sprays de alcohol, va a funcionar, funciona. Inclusive si la mano está sucia, aunque no recomendamos que una mano sucia, que se vea sucia, se use para comer. Pero si se ve sucia y con el alcohol logras al menos reducir la carga bacteriana y viral, pues funciona. Entonces esa es una de las medidas que yo creo que las típicas, las más costo efectivas son usualmente las más baratas. La navaja esta de Ockham que dicen que la solución más simple usualmente es la solución correcta a los problemas. En este caso, alcohol gel en tu mochilita, en tu cartera. Hasta ahora yo lo uso en el auto. De vez en cuando te pones, pues ahí está limpia tu mano y evitas no solamente enfermedades como la influenza o el SARS-CoV-2, sino evitas múltiples enfermedades diarreicas que en el Ecuador hay de sobra. Es decir, Plutarco Naranjo decía, los ecuatorianos son come mierda, porque comemos heces en todos los aspectos de la vida. Es decir, frutas en la calle, jugos con coliformes, la papa frita que está en la calle, el mote con chicharrón que te venden en el estadio, y la señora o el señor que te vende va al baño con sus hijos y pues te va pasando los coliformes. Entonces, alcoholcito en gel en la mano siempre funciona. Claro, ahora justo por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué evidencia científica hay sobre, en general, cómo vive culturalmente hablando el ecuatoriano y cómo contribuye este estilo de vida a su sistema inmunológico? Porque, a ver, entiendo que cuando viene el típico justo amigo español o mexicano, come algo acá y como que le cae súper mal el estómago, ¿no? Correcto. Porque no está acostumbrado a este tipo de cosas. Y, asimismo, había ciertos casos en las noticias que salía, muere, padece físico-culturista. Y la percepción de la gente que este hombre grandote que ejercitaba mucho y que supuestamente tenía las defensas altas, padecía. Entonces, ¿cuál es la realidad acerca de cómo estaba nuestro sistema inmune? Claro, la realidad es, uno, a ver, y voy a ir desde lo más simple, ¿por qué se moría el físico-culturista y se moría la persona atlética que no fumaba, que comía lechuga y vegetales toda su vida y era el más sano? Se moría de COVID, mientras que el gordito, obeso, fumador, alcohólico le daba COVID y no sentía asintomático. Eso es uno de los problemas comunicacionales que nos generaron más lío. Pero, ¿por qué pasa esto? Por la idiosincrasia del cuerpo humano y el COVID-19, la enfermedad, mata, no el virus, mata la hiper-respuesta inflamatoria que teníamos en aquel entonces. La analogía que yo la uso es la picadura de abeja. A mí me pica una abeja, me duele el dedo, a una persona le puede matar. Y es por la hiper-reacción inflamatoria. Entonces, ¿eso pasaba con el físico-culturista o eso pasaba con el atlético que se moría por COVID? Ahora, ¿sistema inmunológico de los ecuatorianos es más fuerte que el de los hindús o de los indios de la India o de los estadounidenses? La respuesta es que no. El sistema inmunológico está ahí por algo. Y hay una teoría de la higiene relacionada a la salud pública. Un medio ambiente con muchos microorganismos hace que tu sistema inmunológico se prepare, forme anticuerpos y defienda a tu organismo. Obviamente, si es que puedes evitar que uno de estos organismos mortales te mate, pues lo evitas a través de medidas de prevención, entre esas las vacunas. Pero claro, en el contexto ecuatoriano a veces lo tomamos de chiste. Mi sistema inmunológico está totalmente diseñado para aguantar a una bacteria de tifoidea en una comida. A mí no me hace nada y a mi tío que viene de Estados Unidos le manda al hospital. ¿Por qué sucede esto? Hay un mecanismo que se llama la transición epidemiológica. Nosotros hemos, digamos, cambiado la forma en que moríamos hace 200 años, en general en el mundo, en Londres. La gente se moría por cólera, por enfermedades infecciosas. Visualízate tú un Games of Thrones en esos lugares donde están todos en lodo, no tienen baños, no tienen letrinas y bueno, todo hecho una porquería. Todo esto mataba de enfermedades infecciosas y la gente dice ahí no había cáncer porque ese es otro de los argumentos. Dicen, mira, ahora hay mucho más cáncer que antes. Antes no había. Son estas vacunas las que causan cáncer. Entonces yo les digo, claro, antes no había cáncer porque la edad para que te dé cáncer en general aumenta el riesgo desde los 50 años. Antes no llegabas a los 50 años. No te morías de cáncer porque te morías de diarrea a los 20. Entonces en esa lógica es que el sistema inmunológico nuestro ecuatoriano todavía está en una etapa de transición. Estamos entre, ya no somos 1800 ni tampoco somos Suecia y que nadie se enferma de diarrea, pero en cambio tienen eczemas alérgicos a enfermedades crónicas. Pero como somos del Ecuador y como somos en vías de desarrollo, tenemos un poco de todo. Yo les digo a mis alumnos de salud pública, tú puedes encontrar poblaciones en el Ecuador que viven mejor que en Suecia. Educación, agua, guardanía, o sea, las mejores condiciones para vivir de alguien puedes encontrarlas en el Ecuador en un grupo pequeñito de la población. Pero también puedes encontrar poblaciones que viven peor que alguien que vive en Haití. Es decir, no tienen agua potable, sus excretas a la basura. Todo eso es del Ecuador. Entonces en ese contexto nosotros tenemos un sistema inmunológico que está luchando todavía por los parásitos, contra la taza que no estuvo bien lavada, contra la comida que tiene un poco de bacterias. Si tú te pasas muy rápido al otro contexto, yo viví en Canadá y por esto lo sé, todo es tan limpio que tu sistema inmunológico se aburre hasta cierto punto. Y empiezan a aumentar las enfermedades autoinmunes. Acuérdate tú, hoy la gente ya tiene intolerancia a la lactosa. La gente tiene hoy intolerancia al gluten. Hoy la gente tiene alergia al maní o al chocolate. Algo que era muy raro antes porque nuestro sistema inmunológico estaba enfocado en la bacteria, en el parásito, en la ameba. Y esa teoría de la limpieza se la ha puesto a prueba, inclusive en estudios experimentales, donde han inoculado tenias o parásitos de un grupo poblacional de gente y han reducido el riesgo de enfermedades autoinmunes en esa población. Ojo que no digo parásítese para tratarle, pero esa es la relación. Nuestro sistema inmunológico obviamente está más capacitado porque está más puesto a prueba. Pero esto no es que sea bueno porque aquí la gente me dice, y es uno de los argumentos más difíciles que me ha tocado enfrentar, deja que mi sistema inmunológico haga lo suyo. Él sabe cómo está, somos seres humanos, él va a generar anticuerpos y se va a curar. Yo le digo, sí, tienes toda la razón, va a generar anticuerpos y se va a curar en los pacientes que sobreviven. Pero hay muchísimos que se mueren. Entonces para evitar eso es como que a ti te digan, oye, voy a comprobar el cinturón de seguridad de que funcione, haciéndote que te choques. Así como que me deja nomás, prefiero no chocarme si funciona. Entonces esa es la analogía que yo siempre le hago con la vacuna y el cinturón de seguridad. Claro, es súper interesante porque nosotros tenemos una mascota, como le viste, un chihuahua, que generalmente como es bastante efusivo, tiende a lamernos en la boca. Entonces tengo la mitad de mis parientes son como, qué chévere, estás como fortaleciendo tu sistema inmune. Y los otros dicen como, qué asco, cuídate. Entonces, ¿dónde está la línea entre, vamos a los dos polos, no? Si tú pudieras escoger esto para tus hijos igual. Tener una casa extremadamente limpia en la que en serio cada superficie sea limpiada obsesivamente con la mayor cantidad de químicos posibles versus vivir un poco sucio, que todo se esté reciclando ahí mismo, etc. A ver, está clarísimo. Yo tengo una postura muy clara. A sus hijos o a mis hijos, cuídeles obviamente de que no estén metiéndose objetos de la calle que encontraste, estás esperando un taxi en la calle y el niño quiere meterse un chicle que encontró en la calle, pues no le dejes. Pero en cambio en tu casa, que gatee en el piso, obviamente lávale las manos antes de comer, déjale que juegue en el césped, déjale que juegue en la tierra. Es decir, hay un riesgo mínimo en que se exponga al medio ambiente normal. Ah, es que yo vivo en la isla trinitaria donde yo estoy encima y abajo mío hay aguas hervidas. No le deje jugar ahí. Ahora, con el tema de los perritos, tu perrito Toto, ¿no es cierto? Pues en su ambiente, un perrito chiquito, cuidado, que seguramente tiene todos los cuidados del veterinario, pues que te laman la boca, seguramente por ahí van a compartir el mismo número de bacterias, porque acuérdate que los perros tienen bacterias en un porcentaje que a veces puede ser inclusive menor al del ser humano. La mordida de ser humano tiene más riesgo de infectarse que la de perro. Pero claro, tienes un perrito callejero, un perrito que sale y que huele el rabo a todos los otros perros, que se come todo lo que se encuentra, ese perro en cambio a la muerte puede enfermarte. Mi recomendación es no abusemos de esto, es decir, yo por ejemplo no beso perros en la boca por el riesgo, no por el riesgo, en general no me gusta, mi hija si lo hace, le digo no lo hagas, porque claro, toxocar a canis y un montón de parásitos de los perritos pueden infectarnos a nosotros, pero en cambio a mí se me cae algo al piso, yo le cojo. Y si es que a mi niño de 5 años se le cayó el pan al piso, le cojo el pan y le doy en la boca. O sea, ese tipo de cosas sí las hago yo. Es decir, si es que estoy en la calle y me dio ganas de pelarme una mandarina de las que venden y no tengo con qué lavarme las manos, me como la mandarina así, ¿no es cierto? O sea, hay ciertas cosas que sobrepaso. En general, ¿cuál es el tema de esto? Y aquí viene la parte muy importante. El tema es que como salubrista yo tengo que pensar en toda la población y lamentablemente yo tengo unas condiciones diferentes, al igual que las tuyas, tenemos condiciones diferentes que nos permiten ser flexible en esto. Pero si alguien me escucha a mí diciendo, ah, no, si se le cae la mandarina en el piso, cómase nomás, pero esa persona vive en la isla trinitaria o dele besos a sus perros y el perro mina basura en un botadero de basura, pues obviamente los riesgos son totalmente diferentes. Entonces, en política pública siempre decimos, no lo haga, lávese las manos, no bese perros, si se le cayó el piso no se coma, etcétera, etcétera. Pero más que nada es porque hay que ser justos con toda la población, ¿no? Completamente. Qué interesante. Ahora, regresando a las cosas que ahora sabemos sobre el COVID, entiendo que, te voy a dar un ejemplo, en Ambato había algunas clínicas que estaban a punto de quebrar, ya, estaban desapareciendo. Llega el COVID y todos estos hospitales tienen un resurgimiento, tienen una segunda vida debido a la cantidad de personas que fueron internadas por COVID y entraron a terapia intensiva. Entonces, yo conozco hasta ahora familias que están endeudadas 100 mil dólares. Brutal. Y sus parientes fallecieron porque no sobrevivieron. Entonces, he escuchado ya algunos doctores decir esto, pero era como, ahora con lo que sabemos, probablemente intubarle a alguien no era lo correcto. Y el argumento así, coloquialmente hablando, era que el respirador hacía, por así decirlo, debilitaba al pulmón porque hacía el trabajo que tenía que hacer el pulmón y eso más bien era una condena de muerte. Te estoy hablando... Claro, claro, de lo que has escuchado. De lo que has escuchado en redes, de lo que he visto y justamente por eso, sentado aquí contigo, quisiera escuchar lo que tú conoces sobre esto. A ver, hay una explicación muy, muy, muy fácil de este tema. Uno, sí, lamentablemente mucha gente murió. Y mira, el Ecuador fue el país que más muertes en exceso tuvo per cápita en el mundo en un solo día. En el Ecuador, antes de la pandemia, morían 200 personas al día. Post-pandemia mueren hoy 260. Pero en la pandemia, en abril 4, llegaron a morir 1,200 personas en un solo día. Es decir, el Ecuador estaba manejando 200 cadáveres al día en todo el Ecuador. Le tocó manejar 1,200 al día. Murieron 89,000 personas en exceso. Y claro, como esta infección era tan aguda que no teníamos los medios para prevenir, la única salida eran los hospitales. Entonces, las terapias intensivas, todas, todas se saturaron. Yo perdí un familiar cercano, el esposo de mi primera hermana, joven de 40 años, murió entubado. Él me recomendó, me dijo, oye, le escuché. Hola, oye, estoy un poco mal. ¿Cuántos años tienes? 40. Factores de riesgo, un poquito de sobrepeso. No creo que llegue a mayores. Claro, a la final vimos la placa. Le dije, ándate al hospital por si acaso, a que te vean. Fue al hospital, sabes que hay que intubar. No salió. Y obviamente, aquí hay que aclarar algo muy... El COVID, imagínate tú una esponja nueva. Cuando tú compras para lavar los platos, es hermosa, absorbe, sale el agua, retiene el agua. Es una maravilla. El pulmón es una esponja. Si es que tú, en cambio, tienes COVID, es como que esa esponja la hubieses expuesto al sol cinco días seguidos, a un sol radiante o un mes. Esa esponja deja de tener elasticidad. Entonces, el pulmón se vuelve imposible de inflar. Te voy a poner un ejemplo más didáctico todavía, porque a mí me gusta ser didáctico. Imagínate inflar un globo de cumpleaños. Tú inflas el globo, soplas, y el globo se infla con algún esfuerzo. Pero si te dan un globo de esos de payaso que hay que hacer figuras, de esos larguísimos, es muy difícil inflarlo con la boca. Necesitas muchísima presión. Ese era el pulmón del paciente con COVID. Necesitabas extremadamente alta cantidad de presión para lograr inflar ese pulmón que este hecho pasa. Entonces, era la única solución que tenían. Ojo que yo también tuve pacientes que no entraron al tubo o a la terapia intensiva porque no había camas, y lucharon afuera de la terapia intensiva y se lograron salvar. Pero definitivamente el tubo salvó más vidas de las que mató. Porque obviamente esa persona que llegaba a dudar si necesitaba tubo o no, era un caso extremadamente grave de COVID, que lo iban a matar. Y claro, hoy sabemos que en algunos casos, claro, ¿cuál es el tema? Yo como familiar de mi paciente, que sé que se iba a morir, me dicen, oye, prefiero que se muere en la casa y que no lo intuben. Y me quedo esos 10 días con él sufriendo mientras él se ahoga, porque así suena feo decirlo, se ahoga en vida y tal vez pueda salir o que se me haya muerto y yo nunca me pude despedir. Porque esta fue una parte brutal del COVID y que en ese caso tú te enfermabas y eso le pasó a mi prima y a muchísimas familias más. Es como que me voy al hospital, mi hijo ya regreso y no me despido de mis hijos porque estoy con COVID y tengo miedo de infectarles. Y nunca regresaste. Y eso fue muy dramático para muchas familias y eso generó muchísimo daño. Y claro, hoy si a mí me dicen, de mi primo, me hubiesen dicho, oye, le hubieses mandado al hospital. Le digo, claro, hoy conociendo Diego, hubiese preferido que se quede en la casa con sus hijos y sus hijos tal vez no se hubiesen muerto porque eran jóvenes, pero él seguramente se hubiese muerto también en la casa. Claro, nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos, pero ahí está el trade-off. Te hubieras muerto con él acompañándole en su lecho de muerte y yo se hubiese preferido eso, a que se muera hospitalizado sin ver a nadie, sin que nadie te vele, sin que nadie te dé ni los santos óleos para los católicos. Entonces, la pandemia fue una cosa horrible y que marcó a muchas vidas y eso es lo que hay que explicarlo. Pero en general, la terapia intensiva fue una ayuda para los que necesitaban. O sea, si ya estaba, y acuérdate tú que una terapia intensiva es mortal con o sin tubo. Cada día que tú estás en una terapia intensiva, cada día tu probabilidad de muerte sube al 5%, por cada día que estés. Entonces, si tú te hospitalizas hoy por una cirugía de corazón que se complicó, un día tu probabilidad de muerte aumenta. Al segundo día, 10%. O sea, es decir, a los 10 días ya prácticamente tu riesgo de morir es más alto de tu riesgo de sobrevivir. Los costos, demos un ejemplo, 15 días en terapia intensiva, una deuda de 100 mil dólares, ¿está justificada o crees que hubo por ahí la ley de oferta y demanda? ¿No? Mucha oferta, mucha demanda, aumentamos precios. Creo que en algún punto no se hospitalizaban, no se entubaban pacientes que no lo requerían porque hubo muchísima gente que sí lo requería. Es decir, hubo mucha gente que lo requería. En mi caso particular, en algunos poquitos casos, yo creo que se tomaron medidas incorrectas para, por ejemplo, sacar a pacientes de terapia intensiva antes de hora. Es decir, hubo un punto en el que a este paciente joven, mira, parece que está respondiendo, saquémosle el tubo. ¿Para qué? Para que entre otro paciente y entre otro y entre otro y entre otro. Entonces, eso pudo haber complicado y el tema este ahí sí dependiente de la oferta y la demanda. Es decir, tuve este caso particular que para mi punto de vista le extubaron muy rápido. ¿Por qué le extubaron más rápido si estaba en terapia intensiva? Porque quería meter otros pacientes. Y claro, en ese entonces las decisiones fueron durísimas. Paciente de 80 años que se iba a morir, no le intubabas. Decías, vea, llévele a la casa, se va a morir. Y dejabas esa cama libre para alguien que tenga más posibilidades de vivir. Si me preguntas, ¿hubo sobre uso del sistema sanitario? En algunos casos creo que sí, no de forma voluntaria. Mira tú que es difícil hablar de un gremio que ya sale del gremio médico y entra al gremio empresarial de clínicas y hospitales, pero creo que sigue habiendo y siempre ha habido esta sobreutilización de recursos. No por el hecho de voy a hacer plata a costa de, sino que si es que puedo hacerla, ¿por qué no? Por ejemplo, vas a un hospital privado en el Ecuador, te preguntan, ¿tiene seguro sí o no? Sí, sí tengo. ¿Qué seguro tiene? Ah, tengo este, triple A. Ah, no, pues a usted le hago pero hasta tomografía del ojo por si acaso haya esto, porque su seguro va a pagar. Entonces sí hay una sobreutilización de los recursos y claro, con el COVID pues se aumentaron y ojo, esas clínicas de ambato que casi quiebran y que después ya no quebraron y que te dejaron deudas enormes porque la terapia intensiva puede costar de mil a tres mil dólares al día, van a seguir existiendo hoy clínicas porque la COVID dejó secuelas y los casi 10 millones de ecuatorianos que tuvimos COVID, ahora se estima que somos casi los 17 millones, vamos a tener secuelas post-COVID que van a obligar a que tú vayas al hospital. Las ansiedades, las depresiones, los dolores de cabeza, los infartos, todos estos riesgos han aumentado después de este virus maldito, es un virus súper patogénico, neurotrópico que afecta los nervios y claro, va a generar que el sistema sanitario esté sobrecargado de pacientes mucho más que antes por una enfermedad nueva que no solamente mató agudamente, sino que te deja secuelas a largo plazo que requieren que vayas al hospital a largo plazo. Wow, sabes que justo conocí recién a un, ahora es un gran amigo que se llama Ney y él me dijo que junto a su novia lucharon durante algunos años con el COVID largo, o sea, como que ya tenía esta terminología incluso, de su novia que prácticamente tenía una depresión de la que no podía salir por este COVID largo. Entonces, él termina con esa porque se volvió un tema insustentable en su relación, pasaron años como luchando por esto y justo esa era mi siguiente pregunta. Entonces, ¿qué evidencia tenemos ahora sobre las secuelas que tenemos en el COVID? Hicimos inclusive un estudio ecuatoriano, es decir, en temas de COVID hemos publicado 60 artículos científicos en el Ecuador con mucho, digamos, orgullo y sacrificio y más que nada con el tiempo que le quité a mi familia en aquel entonces somos los que más hemos publicado sobre COVID en el Ecuador, pero hablo de evidencia real, no hablo de publicar un tuit o de hablar en la televisión, sino de evidencia real y uno de los estudios fue sobre el long COVID en el Ecuador, el COVID prolongado o las secuelas del COVID. Las enfermedades infecciosas dejan secuelas. Ponte un ejemplo, simple, la varicela. ¿Qué secuela te deja? La cicatriz, ¿no es cierto? A los que nos dio varicela sabemos que por ahí tienes una cicatriz de la varicela. Polio, ¿qué secuela te deja? La imposibilidad para mover adecuadamente las piernas, es decir, la secuela es la poliomilitis, la afectación del músculo. ¿Y qué secuela te deja una meningitis bacteriana? Te deja alteraciones cognitivas, pierdes la memoria y demás. ¿Qué secuelas nos deja el COVID? Hemos estudiado tanto esto que se han descrito 200 síntomas relacionados al COVID y de estos unos duran semanas, otros duran trimestres y otros duran años. Y estas secuelas del long COVID, una de las más llamativas era el brain fog, es decir, tu cerebro estaba inflamado y eso provocaba alteración en tu memoria, en tu capacidad para pensar. Estabas cansado, estabas obnubilado, es decir, una secuela, una secuela, ojalá, no sabemos la ciencia cierta cuánto dura, pero estabas cansado. Y esta secuela del brain fog es muy marcada. La ansiedad y la depresión se han disparado, no solamente durante la cuarentena que aquí en el Ecuador vimos que el suicidio no aumentó, porque tal vez como somos una sociedad familiar, te guardabas con tu familia y bien o mal estabas con depresión, estaba tu mamá ahí o alguien ahí, pero en cambio la depresión y la ansiedad han incrementado de forma dramática y de estas secuelas yo he visto pacientes que me dicen, Esteban, imagínate que una plancha caliente te está quemando la pierna, eso siento, sin razón alguna, sin un solo daño neurológico, la han hecho miles de... post-COVID. Entonces el long COVID inclusive afecta la calidad del espermatozoide, la cantidad de testosterona, aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el riesgo de infarto, es una enfermedad muy compleja. Solo como para que dimensiones la locura de este virus, si tú perdiste el olfato me darás razón, yo perdí el olfato y el gusto, ¿qué virus para raro te ocasiona tanto daño en los nervios que pierdes el gusto y el olfato? Y esto en todo el cuerpo. Entonces a las personas que perdieron el gusto y el olfato seguramente se acordarán de esas etapas feas de que puedes comer una cebolla y no sentir que es esto. Imagínate lo poderoso que era este virus como para afectar todos los órganos y sistemas y claro, el long COVID o el COVID largo es una secuela que va a hacer que hoy ese paciente con ansiedad, ese paciente con dolor raro, ese paciente con cefalea, ese paciente con brain fog, vaya eventualmente al doctor, vaya eventualmente a la farmacia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sobrecargando un sistema sanitario que ya de por sí en el Ecuador está sobrecargado. ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial que funciona más o menos como un chat GPT pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando ¿cómo empezar con Notion hoy mismo? Te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido pero aprovecha Notion hoy mismo. Abajo. Supongo yo que todas estas complicaciones uno asume que es otra enfermedad. Me explico. Estás como tienes un síntoma y dices estoy no sé como otra cosa. Pero realmente es una secuela del COVID que no estamos conscientes. Y mira tú que claro el sistema nervioso digamos que la depresión y la ansiedad son problemas muy de generaciones y desde las generaciones de X hacia arriba se han visto tal vez más visibilizados el cambio de dinámica del planeta hace que la gente trabaje más tenga menos capital social le llamamos desde la salud pública y obviamente en este caso este cerebro que tal vez tenías un poco de ansiedad por A, B o C razón se ve sobrecargado de una enfermedad viral muy neurotrópica afecta a los nervios y claro no te permite salir perdón no te permite salir de la de la ansiedad hasta que en algún punto la poca regeneración neurológica porque acuérdate que los nervios no se regeneran tan bien como otras células y algunas neuronas nunca se regeneran logran hasta cierto punto como que mejorar entonces claro después de tal vez seis meses mejoraste un poquito entonces ahí tal vez puede ser la justificación de que mira yo tuve siempre ansiedad y depresión pero ahí estuve muy mal durante el long covid pero después pues mejoré y es claro es un proceso de regeneración celular que en el sistema nervioso es muy pobre en general y por eso es que estas secuelas de ansiedad y depresión son marcadas hicimos un estudio nosotros muy interesante sobre la venta de fármacos durante pandemia y claro vimos cosas como la venta de ivermectina e hidroxicloroquina pero picos enormes pero también vimos venta de ansiolíticos de antidepresivos post pandemia de forma muy marcada entonces estamos acabando un estudio donde demostramos a nivel nacional el incremento de casos de ansiedad y depresión no lo puedo decir son todos casos de covid porque hay pobreza hay crimen hay un montón de problemas más que son factores de riesgo para la ansiedad y la depresión pero la ansiedad y la depresión son uno de los 200 síntomas que hemos encontrado relacionados al covid prolongado ¿crees tú que es demasiado pronto para saber si son secuelas que tal vez estén para toda la vida? es demasiado pronto a ver hay un estudio sobre la influencia en 2009 sobre secuelas pulmonares por ejemplo paciente que se intubó con covid va a tener secuelas tal vez de por vida es decir ese pulmón se dañó y quedó fibrótico de por vida las secuelas neurológicas son más complejas de sanar hasta cierto punto pero tal vez vamos a ir viendo y vemos que en este estudio que publicamos después de un año las secuelas ya se reducen más o menos de un 12 a 20% de el 70% que la gente reporta el primer trimestre post covid y claro aquí viene la importancia de la vacuna hago el famoso disclosure no me pagan ninguna farmacéutica no recibo regalías por las vacunas que ustedes se pongan o se dejen de poner pero vimos en el estudio que si es que te dio covid antes de la llegada de las vacunas tenías más riesgo de desarrollar long covid y que una vacuna protege de long covid pero la dosis completa o el esquema completo de aquel entonces protegía mucho más entonces que podemos hacer desde la salud pública medidas costo efectivas yo no le puedo decir a Erika oye nunca más te infectes de covid no es cierto o ándate al doctor y trátate tu depresión puede decir mira hagamos todo lo posible para prevenir hay un tema que se llama la historia natural de la enfermedad y que sabemos cómo cómo se desarrolla una enfermedad hay que atacar la historia natural de la enfermedad desde la prevención prevención primaria o primordial que son dos cosas diferentes la primaria la vacuna es decir si usted tiene miedo de que le vuelva a dar covid grave vacúnese contra esta enfermedad y contra las múltiples que hay por qué estamos viendo tanta secuela del covid y por qué la gente dice ah mira hay otras enfermedades que son peores y que no estamos hablando de eso porque es la coyuntura 1920 la famosa influenza o la gripe española mal llamada porque nació en Estados Unidos los primeros brotes pero habrán dejado sus secuelas pero nadie las estudió hoy estamos 100 años después entonces claro nos hemos olvidado de eso seguramente en el 2050 pues ya las secuelas del covid nadie hablará del covid o de las secuelas del covid pero estamos en pleno proceso en un mundo muy globalizado de mucha investigación entonces estamos ayudándoles a ustedes a que tengan datos para que tomen las decisiones correctas y los médicos son los principales gestores de esto que muchas veces también son nuestros a veces principales enemigos en el tema de política pública porque hay médicos y médicos y algunos médicos son antivacunas algo que yo por ejemplo es como que como decir que a un futbolista no le guste el fudo casi sí prácticamente me acuerdo claramente que hablando de fármacos mi padre prácticamente nos obligó durante la pandemia a tomar ivermectina él es un agricultor le encanta el tema es avicultor también se dedica a la crianza de aves y bueno solo como contexto nosotros siempre creímos en las vacunas porque en serio la tasa de mortalidad de las aves bajaba muchísimo cuando estaban vacunadas entonces en la casa era como que no las vacunas funcionan y cuando podamos vacunarnos hay que hacerlo pero así mismo había este fármaco que en la comunidad de agricultores estaba sonando que el no que la ya nos inyectamos de ivermectina nos tomamos como jarabe otros como bueno etcétera y dijeron no esto está funcionando entonces tomando esto como ejemplo y otros fármacos y lo que decían múltiples doctores ¿cuáles son mitos en cuestión ya el tratamiento de lo que funcionaba y no con el COVID? bueno un mito totalmente descartado y que siempre fue un mito fue el dióxido de cloro nunca funcionó nunca tuvo un solo dato que respalde su uso la ivermectina hubo un par de estudios experimentales que claro en ese entonces que no había nada alguien dijo mire estudié ivermectina en una cajita Petri y encontré que las células se morían más rápido entonces la gente empezó a usar ivermectina pero es un antiparasitario que no tenía efecto con un virus y cuando fuimos en estas campañas nacionales nosotros cuando todo el mundo estaba encerrado fuimos a una finca en Santo Domingo donde todos se habían inyectado ivermectina inyectado ivermectina o sea ni siquiera solo tomado a todos les dio COVID y de ellos lamentablemente el dueño le dio un COVID severo y a la esposa se murió y todos se habían inyectado es decir cuál era el problema de estos mitos es que la gente decía me tomé ivermectina me dio COVID y me curé y por eso es que yo salí con el tema de que yo comí en cebollado y me curé del COVID y claro eso se regó como una porque a mí me decían oye Esteban mi abuelita tuvo COVID le dimos ivermectina o le dimos dióxido de cloro y se curó tú lo que quieres es que la gente se muera más o que compren tus medicinas le digo mira la gente vive porque toma agua es decir yo también puedo decir tomé café y me curé o dormí ocho horas al día y me curé y claro esa relación se daba con múltiples cosas entre ellas y el tomar dióxido de cloro es decir yo podía tomar dióxido de cloro o podía inclusive tomarme un shotsito de gasolina que la gente en la costa se tomaba se tomaba veneno de serpientes se tomaba licuados de plantas y decían aquí todos tomamos eso y todos se curaron ningún solo muerto de COVID en mi pueblo claro es una coincidencia pero no es realmente una causa entonces de los mitos la ivermectina la hidroxicloroquina hoy se conoce que muchos fármacos en aquel entonces que se usaron no funcionan de fármacos no se me ocurre nada más tal vez cosas que empeoraban el COVID más bien cosas que empeoraban el COVID la hidroxicloroquina cosas que empeoraban el COVID también vimos el uso ah bueno la citromicina es otro que no funciona con el COVID como tal pensábamos que funcionaba pero de los que empeoran y en ese estudio que hicimos en el Ecuador encontramos que la hidroxicloroquina y los anticoagulantes no porque no funcionen sino que el que se tomaba anticoagulantes era porque realmente estaba más grave entonces esa persona que estaba grave se tomaba muchas cosas y esa gravedad podía acelerar el proceso de muerte pero realmente el hecho todos los mitos de que las plantas por aquí de que los batidos por allá y que los brebajes por aquí la gente se tomaba agua de mar y todo no funcionan y realmente simplemente eran un factor confusional que para los médicos nos generaba ruido porque inclusive en la asamblea decían pero por qué déjale tomar no pasa nada si se toma si te quieres tomar agua de piscina o dióxido de cloro tómatelo más pero realmente no digas que funciona ah no es que todo el mundo de mi familia se tomó y todo el mundo se curó en cambio yo conozco a vacunados que se han muerto todos entonces es como que es muy difícil hacer ciencia y hacer conciencia en un país que cree precisamente en esto claro y ahí más bien quisiera que nazca una recomendación de justo en el mundo que vivimos estamos abrumados de tanta información hay tantas fuentes y hay estos como sesgos cognitivos en el que a veces pensamos que algo nos está haciendo bien pero realmente hay mucha historia hay emperadores que pensaban que el cianuro era bueno cosas así realmente era veneno entonces no sé qué recomendación le puedes dar desde una perspectiva de un científico pero al mismo tiempo de un ciudadano un ciudadano más que a veces es víctima de todo esto sobre la información o sobre sobre la información sobre cómo cómo identificar qué es verdad y qué no bueno yo siempre le digo de cariño a las tías siempre tenemos esas tías que comparten esa información que no es real en los chats familiares yo siempre les digo a ver uno tenemos que primero saber que la información la puede publicar hoy cualquiera a los abuelitos a las tías a los tías o a los niños que esté colgado en una página de internet no significa que sea real porque todo mundo yo puedo colgar mañana mi blog y es decir alguna vez alguien me propuso oye Esteban y recomienda este brebaje para el COVID te haces millonario y hubiese sido verdad o sea si tal vez yo decía miren tómense el kit de COVID del doctor Ortiz en aquel entonces cuando yo estaba en todos los medios tal vez me hubiese hecho un negociazo pero claro la ética y no nos permite jamás hacer eso pero no crean en la información que está ahí verifiquen las fuentes vayan a fuentes oficiales como un mecanismo de entender la realidad oficiales no me refiero necesariamente a gubernamentales oficiales en el término de por ejemplo los CDC de los Estados Unidos páginas de ministerios de salud de los países páginas de las universidades busquen información real y obviamente no le crean a la persona que habla bonito porque qué es lo que nos hemos quedado atrás los comunicadores científicos el médico muy gran médico buen usiólogo buen traumatólogo es un pésimo comunicador entonces claro él no comunica pero en cambio el excelente comunicador está hablando 20 veces mejor que tú y la gente le cree 20 veces más al que habla más bonito y tú sabes muy bien que aquí en el Ecuador y yo creo que en la mayoría de los contextos hablas bonito suena bonito suena complicado suena real pues lo acepto entonces mi recomendación es siempre revisen fuentes oficiales lean investigación académica de parte de la de la ciencia y claro revisen el método científico y vean que nosotros no somos dueños de la verdad somos dueños de la probabilidad y la probabilidad de que alguien se equivoque cometiendo un error científico es muchísimo menor que el no hacer el método científico entonces usted usted verá o sea a quien le cree desde este punto de vista el ejemplo nuevamente el cinturón de seguridad tengo el tío que se murió porque se chocó el carro se estaba incendiando pero el cinturón de seguridad le dejó atrancado y se murió por el cinturón de seguridad por eso no voy a dejar de ponerme el cinturón de seguridad sino que hay que buscar la lógica del asunto hay algunas cosas que pasaron que fueron impensables a nivel mundial hay algunos presidentes que eran negacionistas del COVID y eso estaba alineado a sus políticas públicas que son casos como de éxito de manejo de COVID a nivel mundial y que son cosas que los ecuatorianos nunca ni nos imaginamos que pasaron en otros países porque hay gente que viajó durante el COVID y evidenciaron como la gente estaba como viviendo otra realidad y otros estaban completamente encerrados también totalmente entonces dentro de esta investigación que debes haber hecho que es lo que encontraste claro a ver uno nuevamente no es lo mismo tener COVID en Suecia que tener COVID en Ecuador o sea es lo primero que yo les decía miran en Suecia son los más avanzados y están diciendo que hagan su vida normal y que solamente se encierren los que quieran Suecia un país con altas tasas de educación la gente es más fría que vivir en el polo norte es decir nadie va a socializar como socializamos aquí entonces claro en esa lógica Suecia que tuvo tasas de mortalidad más alta que países vecinos como Dinamarca y demás puedo decir que la gente entienda el contexto el contexto es una cosa y ese es un tema con el que yo a veces lucho con mi opinión personal y a veces digo con el tema de las redes con los abogados una ley tal vez que es muy buena y aplique en otro país puede no ser la misma ley en el Ecuador es decir en el Ecuador hay que tomarlo de otro contexto lo mismo en medicina entonces en la pandemia hubo ejemplos exitosos creo yo por ejemplo al inicio Nueva Zelanda tuvo un excelente manejo de la pandemia pero hablamos de una isla mucho más segregado geográficamente y una población diferente mira tú el Ecuador mira tú Perú países altamente poblados desde el punto de vista urbano con altos niveles de desinformación donde claro solo ándate tú a hacer fila a un hospital para que te vacunen en el Ecuador versus irte a hacer fila a que te vacunen en Suecia primero en el Ecuador estás gritando estás con el niño alguien llevó el perro no hay baño el agua potable no corre en cambio en Suecia todo es organizadito entonces ejemplos positivos Singapur llegabas a Singapur te controlaban te obligaban a que bajes una aplicación y que la tengas en tiempo real tu GPS monitorizado y que estés subiendo tus síntomas y tus signos todo el tiempo entonces claro lograban controlar la información aquí en el Ecuador no se hizo nada parecido no es su sola tecnología en China entiendo que también se manejó bien en China se manejó muy bien hasta cierto punto bien en lo práctico porque claro un país tan enorme tuvo muchísimo menos mortalidad que en otros países y claro fue un ejemplo primero son un monstruo en términos de potencia económica y tecnología cómo plantaban esos hospitales móviles cinco días un hospital entonces unas locuras pero claro también tú veías que en ese entonces llegaban ah sabe qué identificamos usted con COVID te encierro en tu casa y te pongo un candado y te sueldo las puertas es decir llegaron a ese nivel o sea pasó eso en serio pasó eso y hubo hubo ejemplos clarísimos donde en ese entonces vea no quiero hacer la prueba de COVID nada aquí era como una parada de policía es decir usted estaba en la calle te agarraban te decían voy a hacer una prueba de PCR ah no es que no quiere lo siento te hacen la prueba de PCR a la fuerza salías positivo a la fuerza a tu casa y a la fuerza el candado yo les llevo comida y yo le doy de comer pero usted no sale claro son otro contexto otros otro país pero desde el punto de vista de salud pública mira tú que inclusive después de nuestras primeras oleadas grandes de COVID ellos también experimentaron otras olas ¿por qué? porque la exposición comunitaria al virus eventualmente hace que nosotros como hoy estemos en la gran mayoría inmunizados no quiero decir protegidos quiero decir inmunizados es decir que conocemos al virus nuestro sistema inmunológico yo creo que todos los ecuatorianos lo han tenido de alguna u otra forma y eso hace que hoy la gente no se muera tanto como antes pero todavía hay riesgo ¿no? y hay que entender eso que es un contexto muy amplio de esta pandemia y de la enfermedad para las personas que no se han vacunado para las que se han vacunado una vez algunos dos tres cuatro veces ¿cuál es qué nos dice la evidencia a qué junio del 2024 sobre el tema de las vacunas? la evidencia nos dice uno que no hay una vacuna un esquema como el que teníamos antes de primera segunda tercera cuarta quinta sexta dosis deje de contar las vacunas es una vacuna nueva por cada año es decir la influencia estacional tal vez tus abuelitos tus tíos tus papás se la han puesto una vez al año y no están contando la vejésimo primera vacuna simplemente se pone en un anual la evidencia dice vacúnese si es que tiene factores de riesgo en general una vez al año al menos por ahora vemos eso dos que las vacunas por ejemplo están cambiando tanto en base a las variantes hoy tenemos FLIRT que viene de Omicron entonces hoy la vacuna más eficaz es la vacuna de ARN mensajero que tiene enfoque en las mutaciones que están circulando hoy por eso es que ya no usamos la bivalente que usamos en el año anterior hoy usamos la nueva vacuna monovalente pero enfocada a la circulante si es que usted tiene obesidad hipertensión cualquier comorbilidad usted no solamente debería sino que tendría que vacunarse para reducir el riesgo y nuevamente digo aquí no de morir en el hospital como moríamos hace tres o cuatro años sino de desarrollar una enfermedad grave que se puede prevenir que tal vez ya no sea grave ahora y la gente diga mira a mí ya el COVID fue tres días de cama dolor de cabeza y ya acuérdese del COVID prolongado es decir es una enfermedad silenciosa que nadie en el común y corriente de los ciudadanos piensa en esta enfermedad pero está ahí entonces evite vacunarse mi recomendación evite no vacunarse mi recomendación es las vacunas salvan vidas si usted tiene abuelitos papás niños chiquitos porque hay un grupo de niños que nacieron en pandemia que nunca se vacunaron vacúnelos porque las vacunas son seguras y eficaces y pues obviamente hoy por hoy en el ecuador se tiene 500 mil dosis de una vacuna bueno es de moderna pero es una vacuna moderna desde el punto de vista tecnológico muy segura y que obviamente está disponible para que al menos los grupos vulnerables en esta primera tanda se vacunen una vez al año no vaya a ser que pues como hemos visto actualmente hay un repunte de casos repunte de hospitalizaciones y repunte de muertes es difícil a veces conversar con todas estas personas que a veces me dijiste que tienes hasta colegas doctores que están en contra de las vacunas alguna vez leí un artículo de cómo se inicia este argumento de que la vacuna supuestamente causaba síndrome de Down por ejemplo y había sido un estudio súper chiquito que al final fue desvalidado de un doctor que se inventó básicamente y esto fue como amplificado en redes sociales no hubo más o sea no hubo regresar a la base e investigar pero no sé si tal vez podemos dar un ejemplo o explicarlo de otra perspectiva de por qué es importante vacunarse y por qué no es no es una falacia ni una mentira ni una agenda maligna de que Bill Gates nos quiere inyectar un chip para controlarnos no o sea en serio funcionan es ciencia y más bien hay que sentirnos agradecidos de vivir en la época que estamos y poder acceder a estas herramientas correcto a ver lo primero a ver varios argumentos uno desde la salud pública y la economía es decir la vacuna es la herramienta de salud pública más efectiva usted usted paga entre comillas a través de los impuestos o de su bolsillo se vacuna para una enfermedad que eventualmente le podría llegar a dar si usted está vacunado tiene menos riesgo de morir de hospitalizarse hablábamos de lo de la terapia intensiva que el costo que puede llegar a tener entonces los costos masivos poblacionales de gente no vacunada son altísimos porque se enferman más se infectan más se complican más tienen long covid más y obviamente ese justifica la vacunación masiva dos porque va a querer usted enfermarse cuando puede prevenir enfermarse que este es un concepto que la gente tiene de las vacunas no yo soy mi cuerpo es un templo nunca me he vacunado a mí me han dado gripes muy leves y nunca me voy a vacunar y claro y si me da que mi cuerpo luche tu cuerpo obviamente está capacitado para luchar para enfermedades hasta que hasta que pierde la batalla y se muere entonces la idea es que no te mueras y si puedes prevenir enfermedades mira tú la varicela antes la gente hablaba de que mira mi sobrino está con varicela llevémosle a que todos mis primos le vean y que les dé varicela de niños y no de grandes las fiestas de la varicela para qué va a hacer que se enferme cuando puede prevenir que le dé es decir es una locura como comprobar el hecho voy a hacer que mi hijo se choque en el auto para que su cuello se haga más fuerte y que no le dé latigazos si es que se vuelve a chocar alguna vez en el futuro o sea es una locura no vacunar a los hijos y lo tercero es que hay vacunas que tienen mayor efectividad más clara que otras y otras que no las vacunas contra el HPV por ejemplo evitan el riesgo o previenen o disminuyen la probabilidad de que te dé cáncer de cuello uterino cáncer de pene y demás pero claro como no hay una enfermedad muy visible que puedan prevenirla la gente dice para qué me voy a vacunar y los sistemas sanitarios dicen para qué voy a invertir ahorita si tengo 101 problemas más entonces el mensaje es hay que vacunarse por economía por evitar enfermarse si usted por ejemplo la influenza a mí me dio influencia el año anterior en la cama oye seis días botados sin trabajar horrible son días perdidos laborales si usted le multiplica por todos los del ecuador el ecuador no produce si logras vacunarte y que no te mande a la cama y que logra sobrevivir pues es una ganancia para todos pensemos en el país y no tenemos recursos para gastar en salud más aún cuando se pueden prevenir y créanme que muchas enfermedades se pueden prevenir a través de la vacunación y la vacunación está avanzando a pasos agigantados para múltiples enfermedades dengue ya tuvimos una vacuna recién que saltó al mercado tenemos vacunas combinadas contra dengue y covid tenemos vacunas combinadas contra zika y vamos a tener contra chikungunya es decir ojalá contra la de la malaria logre ser más eficaz y eventualmente lo que queremos es que los seres humanos en el 2100 capaz vivan 120 años ¿por qué? porque va a haber vacunas que van a reducir el impacto que tiene una enfermedad sobre el cuerpo el impacto es decir si usted puede evitar caerse 50 veces no se caiga que evite llegar completito a sus 100 años ¿no? y sí y yo estoy bastante preocupado te cuento sobre todo desde la narrativa un poco más occidental gringa llamémosle así hay podcast que tienen un alcance increíble como el de Joe Rogan y recién se sentó con un actor bastante conocido que se llama Terrence Howard deben ubicarles súper famoso tal vez por el nombre no lo ubican pero este man empieza a soltar argumentos de cómo la tasa de mortalidad a nivel nacional en Estados Unidos ha aumentado en múltiples enfermedades ¿no? como enfermedades coronarias enfermedades de esto del otro del otro y el medio argumento y conclusión a la que llegan es por las vacunas o sea todas estas toda esta tasa de mortalidad está directamente relacionado a la gente que se vacunó entonces no sé qué estudio estarán haciendo o cómo llegan esas conclusiones tal vez es pensamiento mágico para mí pero dicen esta persona se murió y se vacunó ah sí entonces se murió por esto ¿no? entonces estoy súper preocupado porque hay muchas personas ven este tipo de podcast que tiene ese tiene 8 millones de vistas imagínate es como la mitad de la población de Ecuador y dices probablemente no debo vacunarme por este tipo claro no 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 y está clarísimo yo rogan bueno muy conocido por ser un antivacunas digamos de ampla trayectoria y a ver aquí nuevamente hay una relación porque en el Ecuador también la gente ahora dice mira la cantidad de gente infartada cada vez hay gente más joven que se infarta y hay gente que más se muere más joven y yo les digo la reflexión las vacunas son seguras y eficaces hay eventos adversos leves moderados y graves no ha habido vacuna en la historia que haya sido estudiada tanto como la vacuna del COVID-19 ahí habían 200 vacunas en producción o en estudio científico están aprobadas más de 50 unas tenían más efectos adversos que otras como AstraZeneca tenía un efecto adverso muy grave pero muy raro más raro que que te caiga un rayo pero era un efecto grave pero claro cuando tú comparas en aquel entonces a ti te da COVID sin vacunas tienes uno de cada cinco que desarrolla COVID moderado tenía miocarditis el riesgo de morir por infarto post-COVID es altísimo el riesgo de que te dé cáncer es más alto por el COVID el riesgo de que te dé diabetes es más alto entonces el COVID-19 la enferma este virus muy muy patogénico es el que está vinculado con la mortalidad exagerada post-pandemia es decir imagínense ustedes que tenemos una población de personas en este caso ocho billones o ocho mil millones de personas en el mundo a la cual les apaleas les pegas durante dos o tres años ese apaleamiento por la enfermedad pues obviamente va a durar y va a tener consecuencias durante mucho tiempo pero como a la par vacunaste a tanta gente todo mundo se vacunó pero también a todo mundo le dio COVID ¿a quién culpas? culpan a las vacunas entonces realmente la mortalidad la gente dice mira a los que no se han vacunado en los Estados Unidos no les da tanto infarto uno se murieron muchísimos personas en los Estados Unidos del país que más gente murió por COVID en los Estados Unidos no per cápita pero sí en cantidad y dos esas personas que tuvieron COVID desarrollan pues enfermedades a largo plazo que son obviamente las responsables de incrementar esto el riesgo de muerte yo justamente estoy acabando un estudio es un estudio correlacional cabe decir nuevamente sin entrar en las polémicas tuiteras de por qué una correlación no es igual a la causa pero hicimos algo muy interesante agarramos todas las vacunas que se pusieron en el Ecuador por día y agarramos todos los muertos por COVID por día y agarramos todos los infartados por día y claro que encontramos que la relación entre el infarto y la muerte se relaciona con el COVID más no con las vacunas es decir porque las vacunas llegaron un año después entonces ¿qué te puedo decir? la vacuna hace 3, 4 años la gente pagaba por vacunarse se iba a otro país por vacunarse y hoy como ya no lo vemos no sentimos el problema a nuestra al frente nuestro ya no se quiere vacunar la recomendación es esa si usted cree que ya le ha dado COVID y a muchos de nosotros nos ha dado COVID nunca vamos a volver a tener una cuarentena por COVID esa es mi lectura educada que le decimos mi educated guess nunca nos vamos a volver a guardar como cuarentena por el mismo virus ¿por qué? porque nuestro cuerpo ya lo conoce es decir bien o mal te dio COVID bien o mal te vacunaste bien o mal a pesar de que el virus cambia pues obviamente nuestro cuerpo dice ah medio ya le conozco es medio primo ya medio sé cómo funciona entonces la mortalidad disminuye pero en este proceso de amansamiento del virus es decir empezó como un lobo feroz y hoy parecería ser que es un perro chihuahua menos feroz ha muerto mucha gente entonces la idea es la siguiente la gente que hoy por hoy tiene miedo a la vacuna tiene que entender pues que obviamente esta vacunación para grupos poblacionales vulnerables es una medida de protección tal vez ninguno de nosotros de nuestra edad vuelva a morir por COVID y sin que tenga una condición severa pero esa persona que sí tiene una condición que tiene obesidad que tiene malos hábitos que tiene cáncer que tiene alguna enfermedad les llega a dar un COVID y puede llegar a morir entonces hay que verlo desde ese punto de vista lo que buscamos es que se reduzca la presión evolutiva de la población porque ojo también con esto entre más vacunados estemos menos oportunidades de escape tiene el virus para seguir mutando el virus muta y los virus claro encuentran un nicho de no vacunados y dice voy a volver a mutar entonces claro el riesgo de que tengamos una variante mucho más agresiva yo creo que es bajo con esta enfermedad probabilísticamente hablando pero yo creo que el COVID siempre va a estar ahí es decir tal vez en uno o dos años de esa gente que decía no ya no le hago caso que vean ustedes nos enfermamos otra vez que escucharon esto van a volver a haber crisis de COVID van a volver a haber pacientes hospitalizados y por ahí pueden haber brotes graves de COVID la mejor opción que tenemos la vacuna es decir sé que la gente le ha perdido muchísima fe a las vacunas porque dicen que son nuevas y son experimentales y yo les quiero recordar que las vacunas del COVID vienen de plataformas que tienen décadas en estudio y claro lo único que se cambió y que se puso a prueba fue digamos el antígeno del SARS-CoV-2 pero son vacunas que se han comprobado y se ha recomprobado más que cualquier otra vacuna porque nunca tienes una oportunidad como para que 10 mil millones de personas se vacunen en un mismo periodo entonces si yo el día que me vacuné me dio un infarto verás que en el Ecuador se mueren 48 a 50 personas diarias por infartos de miocardio si yo mañana expar su agua bendita a toda la población ecuatoriana va a haber a alguien que se muera de un infarto después de que le puse el agua bendita ¿es culpa el agua bendita? no necesariamente entonces ese es el tema de las correlaciones y cómo funcionan los números todo el mundo se vacunó y todo el mundo se sigue muriendo entonces ¿a quién le culpas? el ser humano cuando no tiene respuestas busca la opción más fácil entonces ¿sabes que a mi papá le dio cáncer? ¿qué viste? él se vacunó de COVID nadie le ha dado cáncer en la casa es la vacuna entonces se genera desinformación sigo pensando que hay temas muy polémicos alrededor del COVID sobre todo acerca del origen del COVID hay múltiples teorías desde una que dice que supuestamente Estados Unidos implanta esta narrativa de que China se originó de que un señor se come un murciélago pero realmente fue creada en un laboratorio estadounidense y fue lanzada en China para inculpar a nivel mundial y hacerle el malo a China entonces como en esta guerra macroeconómica el culpable realmente es Estados Unidos y de hecho hay múltiples científicos que están muy ligados no solo al desarrollo de las vacunas sino a supuestas historias de que en serio está validados nacen en un laboratorio en Estados Unidos y de hecho hubo una polémica en Spotify porque múltiples artistas súper reconocidos desde Neil Young me parece que Mick Jagger también estaba involucrado que iban a quitar su música porque estos científicos se sentaron con Joe Rogan a contar cuál es el verdadero origen del COVID y se impulsó esta agenda no vacunas y tanto correcto entonces qué es lo que sabemos cuál es el verdadero origen claro la teoría es clarísima a ver y nuevamente aquí el origen está recomprobado que fue un salto viral los murciélagos son reservorios naturales de mil tipos de coronavirus mil segundo esta presión evolutiva el contacto entre los murciélagos y animales silvestres serpientes el pangolín y ahora sabemos que el SARS-CoV-2 mantiene un 99% de similaridad con los coronavirus del perro mapache que hay en Asia que fue el culpable de que en estos mercados húmedos donde tienes miles de pieles de animales miles de animales por faenarse miles de animales en malas condiciones un cuidador haya logrado respirar un virus que eventualmente saltó al ser humano los saltos virales son comunes vean ustedes hay miles de ejemplos del VIH1 ya lo dije la rabia es otro los saltos virales vienen cuando se da la oportunidad de que un animalito esté en contacto muy directo con un ser humano y el virus del animal logre eventualmente mutar al ser humano entonces en ese sentido la gente dice que crear un virus en el laboratorio es fácil es lo más complicado que hay se pueden generar secuencias genéticas igualitas al de un virus en un laboratorio si hacer un virus que tenga la capacidad como la que tuvo el SARS-CoV-2 que enferme a todo mundo que sea súper transmisible que salte persona a persona es literalmente imposible y claro el tema es que son teorías cuando la gente no quiere leer la información respectiva esto del comer el murciélago se generó mucho debate alrededor del tema porque decían miren es que estos chinos comen todo y que el murciélago hizo que pase el virus yo les pongo a mis alumnos como ejemplo les digo mira imagínate que algún momento salte un virus en el ecuador por comernos cuy no porque te comas el cuy te vas a enfermar de un virus que puede ser potencialmente pandémico pero imagínate tú una cuyera con 200 300 mil cuys o lo que sea y esa persona que les da de comer esté respirando todo el tiempo aerosoles de los cuys tú que me dices que has tenido experiencia con el tema de avícolas sabes que el olor del lugar donde hay mil aves es un olor particular estas aves se mueren estas aves respiran y claro tú estás respirando miles de partículas virales hasta que en algún punto logres encontrar una oportunidad ese virus entre un ser humano inmuno deprimido y en mi cuerpo no le mato al virus y el virus dice oye sabes qué puedo evolucionar la evolución es en todo evoluciona el virus y el material genético se alberga en ese ser humano inmuno comprometido se replica porque son copias como que tú saques una fotocopia mil veces al día sacas estas copias y estas copias dicen oye logré sobrevivir en un ser humano entonces le voy a pasar a Erika a mis amigos a mis primos se genera la nueva pandemia yo les decía nunca culpemos a los chinos porque no vaya a ser que en el Ecuador que tenemos algunas evidencias de comer animales lagartos y mucho más aún un tema de zoofilia muy naturalizado preocupantemente naturalizado de los famosos burreros que hay en la costa que no me dejas mentir es simplemente cuestión de hacer una búsqueda muy rápida de Google y ver que hay prácticas sexuales con ciertos animales imagínate que mañana salga la pandemia del burro originada en Manaví o en el Ecuador imagínate el papelón que podría ser entonces no culpemos a la pandemia de los ecuatorianos por burreros fuera terrible entonces hay que pensar en las pandemias en esta oportunidad de oportunidades de que los microorganismos logren enfermarnos el One Health una sola salud es el compromiso entre el ser humano los animalitos y el medio ambiente si yo tengo un medio ambiente que le estoy presionando imagínate tú mañana talamos todos los bosques fronterizos en el oriente por ahí salen animalitos que están en el bosque que nunca han estado en la ciudad porque dicen oye me voy a morir de hambre me voy a comer la basura que están en el puyo o en el tena y esos animalitos resulta que son los cuchuchos o los cabezas de mate o los miles de animales que hay en el oriente ecuatoriano y eventualmente alguien dice mira que bonito le hice mascota me encontré esta mascotita y le empieza a tener de mascota y ese resulta que tiene un virus y eventualmente ese virus salta por miles de vías hay estos hotspots que son si usualmente en los trópicos de saltos virales y puede pasar entonces para mí queda clarísimo que las teorías de creación de un virus son totalmente descartadas si es que nosotros tendríamos la capacidad de crear un virus con la información que tiene este y con la capacidad que tuvo pues estamos todavía a años yo creo que si eventualmente se pueden hacer y generar virus con esa capacidad como la del SARS-CoV-2 pero no es el caso todavía y la evidencia que es lo que tenemos la evidencia sugiere clarísimamente que el COVID fue un salto viral en un mercado húmedo en Wuhan se hicieron comisiones chinas de la Organización Mundial de la Salud y las mejores revistas Nature Science bueno todos los que tú quieras y la información respalda eso la evidencia es decir venimos nosotros del mono la evidencia sugiere que sí es decir quieres creer que venimos de un acto de magia espiritual que cada uno dice no pues Dios creó a Adán y Eva no puedes creer pero la evidencia sugiere que venimos de un proceso evolutivo puedes creer en los dos puedes creer en lo que quieras pero si es que eres responsable con un pensamiento crítico de una sociedad globalizada y avanzada pues analiza la información y saca la conclusión que tenga respaldo científico hay una herramienta que yo siempre la divulgo que se llama Consensus no sé si has escuchado claro que sí me parece fantástica es básicamente un chat GPT pero que tiene respaldo en papers y de hecho si tienes la suscripción más básica lo que hace es darte un porcentaje como promediando los papers de si algo te hace o no bien hablando de preguntas muy específicas sobre la salud me parece fantástico y justo como para ir cerrando este podcast que ha sido a lo bestia fantástico muchas gracias por tu tiempo Esteban eres una biblioteca entera probablemente uno de los momentos más importantes de nuestra humanidad así que espero que este sea uno de algunos capítulos seguro que sí cómo le ves al tema de la inteligencia artificial en la medicina siento que va a ser una herramienta igual que va a cambiar todo cómo le estás ocupando y cuál es tu opinión sobre eso es extremadamente útil y creo que es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo a la medicina es decir mira tú que hay herramientas diagnósticas como la ultrasonografía los ecos que son operador dependiente es decir yo necesito hacer el eco y yo veo un problema en el corazón y subjetivamente basado en mi experiencia digo este es un soplo cardíaco pero cuando tú le metes toda esa información al algoritmo de la inteligencia artificial del machine learning las probabilidades de que esa computadora haga las cosas bien son extremadamente altas y pues van a ayudar a que ese diagnóstico sea muchísimo más seguro imagínate que estás en un quirófano operando con toda tu experiencia eres un gran cirujano pero en ese momento tú no te puedes acordar de toda la información y de todas las complicaciones que han habido a lo largo de la historia es decir mira un ser humano tiene una arteria coronaria que tiene esta desviación que es muy rara pero si tú tienes toda esa información analizada por un chat GPT en el quirófano te dice no toda la información está analizada en tres segundos y te dice que el mejor resultado es clampear esa arteria o extraer esa arteria va a mejorar muchísimo la tecnología con los errores médicos cuando yo era estudiante y cuando después fui doctor en los hospitales era casi pecado en el Ecuador consultar a un libro tenías que saber es decir llegaba el profesor hola esteban mira tengo este caso de aquí ¿qué podrá ser? esta bacteria ah no sabes cero cuando yo fui a Canadá veía que los doctores decían atendían la emergencia y se iban a consultar Google iban a leer y decían mira he visto esto yo creo que tu caso es esto y voy a tratarte con esto porque la evidencia dice de esto no tenían miedo a usar en ese tiempo el Google la tecnología y claro no era simplemente una búsqueda de Google sino búsqueda en estas plataformas médicas ahora y desde el punto de vista de herramienta útil yo la uso todos los días al chat GPT soy muy responsable con su uso es decir yo escribo muchísimos papers en inglés y a pesar de que yo he vivido casi nueve años en países anglosajones no soy experto en escribir en inglés siempre uno tiene por ahí sus errores innatos te arregla el estilo te arregla un poco la forma gramatical pero claro también comete muchos errores entonces la tecnología hoy por hoy va a revolucionar la medicina y va a revolucionar el mundo y no creo que nunca nos quite el trabajo la inteligencia artificial pero si va a quitarte el trabajo suena como un cliché aquel que si lo usa es decir si no la estás usando te estás quedando atrás me preocupa también creo que en algún punto esto me suena un poco complicado pero creo que se va a regular de alguna u otra forma se está regulando por precio tú ya sabes que hay suscripciones para el chat GPT con suscripciones mucho más eficaz que el otro pero claro nuevamente me preocupa un poco que nos están facilitando la vida en todo es decir hay un punto en el que le diga oye quiero mandarle un mensaje de amor a mi esposa escribe un mensaje bonito y el chat GPT va a escribir tu mensaje bonito entonces la necesidad crea el órgano el uso lo perfecciona y el desuso lo atrofia dice por ahí un dicho de un científico hace 300 años en base a la evolución del cuello de las jirafas pero si yo dejo de usar el cerebro y solo digo mira dame haciendo esto dame la receta de el Waze tráeme acá a donde estamos grabando el podcast antes hubiese venido manejando hubiese leído las calles y hubiese llegado hoy llego mucho más fácil mi capacidad de orientarme se reduce entonces creo que es un beneficio para el planeta sí pero hay que tenerle mucho cuidado todavía porque eventualmente va a ser que nosotros perdamos las capacidades que ya estamos perdiendo el escribir a mano que no creo que sea tan vital se está perdiendo el orientarnos en un bosque cuando no tienes las montañas que te digan dónde está el norte o el sur se está perdiendo entonces en 50 años de esos niños seguramente van a hablar y van a decir oye hazme un café el café le hace y claro hasta así daba el mundo y hay que saberlo manejar hay que subirse a esta tecnología con responsabilidad he visto casos bárbaros hoy mis alumnos por ejemplo muchas veces usan el chat GPT para hacer un ensayo entero entonces y no los puedo detectar en el plagio entonces ahora les digo escríbeme a mano entonces ahora estoy yo volviendo en cambio al pasado estoy regresando 500 años digo hagan el ensayo a mano pero cómo voy a hacer a mano ni siquiera tengo esferos digo te toca hacer porque quiero que me digas qué tanto sabes será que eso es útil no sé porque va a decir oye para qué me voy a aprender yo de memoria algo si puedo consultar al chat y voy a estar 100% seguro que lo que leo es 100% real entonces es un tema muy interesante pero los beneficios son múltiples y yo creo que se va a beneficiar la cirugía la cirugía robótica el tratamiento es decir si tú tienes una bacteria y el diagnóstico correcto le preguntas al chat qué antibiótico le puedo dar de mejor forma que tenga mayor probabilidad de ser efectivo te lo va a decir hoy por hoy pues el médico dice no pues este es el mejor antibiótico porque ha leído eso y porque la evidencia de los últimos tal vez 5 o 10 años está clara en eso pero siempre va cambiando y nuestro cerebro no nos da para almacenar tanta información entonces creo que es el futuro va a revolucionar es más vamos cada vez a prescindir de los hospitales es decir los hospitales deberían ser nuestra última opción para donde el tratamiento médico es extremadamente necesario es decir en tu casa tú con buena información médica con un buen análisis generativo de inteligencia artificial puedes tener un diagnóstico correcto y que la medicina por ahí te llegue a tu casa sin necesidad de pisar un hospital entonces va a haber una revolución muy grande en este sentido entonces habrá que adaptarse y claro yo te digo cuál es la diferencia entre que tú vayas al médico con un caso leve de A, B o C patología y que el médico esté seguro que en su experiencia es esto pero que tú con un chat GPT avanzado te diga lo mismo y el tratamiento te digo en tu casa entonces la tecnología va a hacer que nuestro celular sea el origen de nuestra salud y seamos dueños de nuestra salud que cada vez se está digitalizando más al punto en que en nuestro celular está nuestra historia clínica nuestro registro y que esto se va a compartir en todas las plataformas y que eventualmente van a revolucionar hoy si a mí me preguntas cuándo fue la última vacuna no me acuerdo pero si tendría mi historia digital me lo acordó y eso es lo que va a cambiar o sea va a cambiar el paradigma total de la medicina así como lo cambió hace 200 años cuando la gente no confiaba en lavarse las manos para reducir las infecciones entonces creo que es un futuro interesante confío yo soy como Erika Trascámaras muy optimista ella me dijo yo creo en la sociedad creo que hay gente buena creo que el futuro es prometedor yo también a veces nos dejamos ocultar y embaucar por lo malo y lo feo de la sociedad pero creo que vamos un buen camino creo que esto debería ayudar también a mejorar el planeta es decir debería ayudarnos también en eso si solo para complementar yo creo que el principal reto ahora es resignificar nuestra vida debido a que la inteligencia artificial viene a reemplazar muchas tareas que hacemos en nuestro día a día si es que llegamos a un punto en el cual la inteligencia artificial va a ser casi todo donde nos deja como sociedad entonces ya se habla mucho sobre un salario universal en ciertas sociedades yo siento que es importante ir por allá y me da un poquito de tristeza también a todas las personas que le siguen viendo como un enemigo tú debes tener resistencia entre tus colegas sobre todo ciertos doctores que tienen un ego en base a haberse comido libros 50 años debe ser una locura pero deben entender que al final del día todo es pro humanidad correcto y que jamás vamos a superar el tener el acceso de todos los casos en un segundo o sea nadie puede tener todas las informaciones como tú dijiste total pasamos de tener un diagnóstico muy subjetivo a la calidad del doctor que eras a poder acceder a los mejores doctores de toda la historia claro entonces es interesante pero bueno que gustazo poder conversar contigo igual Carlitos que gusto como te decía tras cámaras he aceptado este podcast con mucho cariño porque creo que tienes un nivel muy interesante de comunicación comunicas lo positivo comunicas lo que es basado en la lógica en el conocimiento estás posicionando temas que no todo mundo los ve como coyunturales y has logrado pues también salir un poco de esa línea que decíamos medio donde todo mundo es libre de hacer lo que quiera y yo amo la libertad y creo que todos podemos hacer lo que queramos pero sí creo que que nos estamos muchas veces idiotizando como sociedad como colectivo lo lo chistoso la cháchara y la vulgaridad muchas veces roba espacio a lo realmente valioso no podemos prohibir absolutamente nada soy enemigo de prohibiciones y de controles estatales pero a veces nos quedamos los buenos nos quedamos atrás y los que queremos posicionar algo interesante nos quedamos atrás o a veces los buenos no lo publicitan también como los contenidos que no son tan tan interesantes entonces sueño nuevamente en que estos podcast eventualmente contribuyan a ese mundo a forestar el conocimiento colectivo es decir plantemos la semillita hay que empezar sembramos un arbolito por aquí por allá pues eventualmente tendremos un bosque y al final yo que soy sembrador de árboles me cuesta muchas veces ver como no sobreviven los árboles porque la gente los corta los tala pero hay que seguir sembrando por ahí algunos logran superarlo pues y eso es lo que yo le veo la analogía a este podcast sembrar un poquito de conocimiento y diferencia en temas interesantes así es así que muchas gracias por la invitación sería un gusto pues ver como este podcast avanza en unos años unos meses o cuando ustedes quieran pues estaré atento con otros temas a sus invitaciones muchas gracias esteban cuál es la red social que más utilizas para que la red social que más utilizo creo que utilizo más twitter realmente el estebanortizmd es mi cuenta de twitter es mi cuenta en instagram igual estebanortizmd hoy la he dado más importancia al instagram porque he visto que por ahí se nos filtra un poco la información medio sin sentido entonces toca posicionar ese lado también me gusta mucho el tiktok también desde el punto de vista comunicacional tiene otra perspectiva estebanortizmd y el facebook yo nunca lo dejo de lado sigue siendo una herramienta importante y pues claro el linkedin es una de esas herramientas que se posiciona cada vez mucho más en este mundo de mucha opinión y de mucho drama pues el linkedin está posicionando temas precisamente un poquito más especiales desde el punto de vista del conocimiento y el criterio positivo de productividad así que todas las redes estamos por ahí no soy de de redes muy modernas que sé que hay algunas pero pues eventualmente estaremos no hay que sumarse a todo lo que sea positivo gracias a ti por tu tiempo gracias a todos gracias a todos gracias a todos